que grabó el presidente, lo grabó aquí en Taxco, lo grabó en una casa ahí por donde está el hotel que está allá arriba, el Monte Taxco. En esa ocasión que vino el presidente grabó ese video que ha servido para todas las zonas que fueron afectadas por el sismo en el país. Entonces, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, por supuesto, Estado de México. Cuando el presidente de la República me dijo, a ver Héctor, ¿cómo están las cosas en Guerrero? ¿Qué tanto daño hay? Explícame cómo está. Y le dije, presidente, sí hay daño. Se lastimaron las iglesias, se lastimaron escuelas y muchas casas se afectaron. Y me dijo, es muy grave, le dije, es delicado, pero es más grave lo que pasó en la Ciudad de México que murió mucha gente o varias gentes, para corregirlo. Es más grave lo que pasó en Jojutla, cerca de aquí. Y, por supuesto, le hice la referencia. Señor presidente, estamos muy cerca del epicentro del sismo. Yo creo que de aquí, en lugar del epicentro, debemos de estar como a unos, ¿qué? 60, 80 kilómetros, 60 kilómetros de aquí donde estamos, al epicentro. Y saben que aquí en Taxco, en Tetipac también. Saludo a mis amigas de Tetipac, a mis amigos. Se vale aplaudir, no para mí, para ustedes.